Entonces son todos los jueves a las 7 y media y simplemente hay que inscribirse a través de nuestra web. Entonces, hoy tenemos el placer de contar con Hugo, Beatriz y Cristina. En el caso de Hugo y Beatriz son viveristas de aquí de Factoría, que como somos un vivero de proyectos de emprendimiento en la industria creativa, pues están aquí desarrollando su proyecto. Y nada, pues Hugo tiene una plataforma que se llama Visually, que ella nos contará un poco también de qué trata. Y Beatriz tiene otra plataforma que se llama Aglaya, que es un poco de innovación educativa. Por ser muy breve, es que no me quiero enrollar. Entonces nos van a hablar de una galería virtual que ha impulsado Bea y como un nuevo tipo de experiencia creativa. Y Hugo nos va a hablar de la relación entre esa experiencia creativa y el arte. Así que, bueno, sin más dilación os dejo. Si queréis el wifi está ahí apuntado y tenemos un hashtag que es Foro Expertos que podéis un poco hablar sobre la charla e interactuar. Así que nada, sin más dilación os dejo con ellos. Luego podéis hacer preguntas, por cierto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Como ha dicho Paula, yo soy Hugo. Y quiero, bueno, pues hacer una pequeña introducción acerca del ejemplo práctico que luego mi compañera Beatriz va a hablar sobre qué es, bueno, pues una nueva forma de entender una experiencia creativa y cómo compartirla en el campo educativo. Y, bueno, yo trabajo con una plataforma que se llama Visually, como ha dicho Paula, y es una plataforma de arte. Es una, se puede entender como una lanzadera, como una productora, como una generadora o como una comunidad de artistas. Y, aunque voy a hablar muy brevemente de ella, sí que quiero que lo entendáis para que entendáis el contexto del que yo parto. Entonces, quiero empezar con un texto que voy a leer literalmente. Entonces, tengo ahí la chuleta en una pantalla que no veis. Y, entonces, lo voy a leer. Voy a empezar. El pintor sabía que no podía tener cliente y espectador más notable y entendido que el rey. Quien seguía encabezando un imperio de grandes dimensiones y era, sin duda, el coleccionista más importante de pintura que había en Europa. Pero también sabía que era un espectador efímero y que su cuadro iba a tener una vida mucho más larga que la del monarca. Incluso, aunque desapareciera en un incendio, su memoria podría pervivir. El pintor era consciente de que estaba realizando una de sus obras más ambiciosas, tanto por su extraordinario tamaño como por su complejidad. Y, al hacerlo, no ignoraría que sería uno de los cuadros a través de los cuales mejor se le recordaría. ¿Alguien se atreve a adivinar de qué obra de arte y o artista se refiere este texto? ¿Alguien se atreve a decir la obra de la que habla este texto? ¿Habla de complejidad? Muy bien, efectivamente. Eso es, Las Meninas. Las Meninas fue un cuadro que, cuando Velázquez ya él mismo lo estaba creando, él era consciente de la complejidad de todo el proceso que tenía detrás, porque, bueno, como luego muchas veces se ha interpretado y se ha analizado, pues incluía muchos elementos que tenían que ver con iconos literarios, grandes maestros de tiempos anteriores a él, bueno, en fin, un montón de referencias incluso a los estudios sobre perspectiva. Y hasta el punto que, de todos los análisis que se ha hecho de este cuadro, que han sido muchos, perdonad, pero como no veo lo que se está proyectando, tengo que ir mirando para atrás de vez en cuando. Michelle Foucault dice que es una estructura de conocimiento en la que el espectador se hace partícipe dinámico de su representación. Esto para mí es como un poco el leitmotiv que va a haber en toda mi pequeña presentación. esta idea del partícipe dinámico de la representación. O sea, para que os hagáis una idea, Velázquez creó un proceso creativo, un proceso artístico en el que el espectador se hacía partícipe. Y ahí, bueno, pues está cualquiera que haya visto Las Meninas, se haya adentrado en el prado y haya entrado en esa habitación en la que está, pues habrá sentido parte del cuadro, bueno, con una serie de connotaciones ahí bastante interesantes. Bueno, esto puede hacernos entender que Velázquez era postestructuralista, pues no. Y además es que no voy a hablar de eso porque sería meterme en un patatal bastante imposible. Entonces voy a simplificar mucho, nos vamos a ir al siglo XX, y voy a simplificar, como digo, a ver si alguien de aquí es o ha sido fanático o fanática de Mad Men, la serie. ¿Sí? A ver, levantad las manos. ¿Quién ha visto la serie Mad Men? ¿Sólo tú? Está bien, no pasa nada. A ver si te suena esta frase. ¿A alguien le suena? ¿La recuerda? ¿Sí? ¿De qué os suena? Podéis hablar. De Smart. Casi, casi. Era un coche. Un coche pequeño también, pero no. Casi, casi, casi. Bueno, esta frase, este copy creativo, pues lo introdujo en una campaña del año 1959. ¿Veis este anuncio? Y cuando lo veis decís, bueno, esto es prácticamente los anuncios que lleva haciendo Volkswagen desde hace, ¿cuántos? ¿60 años? Es increíble, ¿verdad? Está considerada la mejor campaña publicitaria del siglo XX. ¿Y por qué hablo yo de ella? Bueno, pues por algo bastante interesante, y es que el proceso creativo detrás de esta campaña, y cómo los artistas se incluyeron en esta campaña, y trabajaron en ese proceso, iba mucho más allá que lo que había hecho la publicidad hasta ese momento con artistas, que básicamente se limitaba a trasladar de forma artística ideas publicitarias ya trabajadas previamente. No, no, o sea, esta es una campaña creada por artistas. Por artistas del diseño, por artistas del diseño de producto, por artistas de la literatura, entre ellos, bueno, pues uno de los que está considerado también uno de los mayores publicistas del siglo XX, que curiosamente, pues es un nombre bastante desconocido, Helmut Kron, excepto para los entendidos de la publicidad, y sin embargo sus obras están en el MoMA, o en el Smithsonian. Estuvo trabajando durante 30 años en la misma agencia, bueno, en fin, es una figura del siglo XX súper importante para toda la cultura pop de la segunda mitad del siglo XX, para algunos estudiosos tanto como Warhol o similar. Bueno, este hombre era artista de formación, y bueno, pues como digo, eso es lo que tiene de interesante el entender cómo la publicidad, que es un ejemplo y una forma de entender la historia y el momento histórico de cada sociedad, pues como introdujo un proceso, una experiencia creativa, que tenía que ver con el arte, en este caso. Bueno, volvemos a saltar en el tiempo, y ahora en este caso nos vamos más a algo mucho más actual, y que además espero que os suene, porque era el cartel de este evento, que es un mural de un artista que se llama Digo Diego. Bueno, este artista, por cierto, va a estar pintando este fin de semana en el campo de la cebada, aprovecho para que vayáis a decirle hola, si podéis, y es un artista que este mural, o sea, no es casual el hecho de que lo haya puesto aquí, en parte porque es tocayo de Velázquez, pero en parte también porque este artista siempre que ha trabajado sus obras de arte, su proceso creativo, lo ha hecho introduciendo elementos que tienen que ver con sus ideas sociales, su compromiso social, con una forma que, bueno, una forma de entenderlo es el activismo, pero otra forma de entenderlo es cuál es la experiencia creativa que él comparte, que él comparte al crear sus obras. Esa experiencia creativa que es suya, en este caso, en el caso de este mural, bueno, pues esto es una descripción que él mismo pone en su propia página web y, bueno, pues habla de un mural en unos antiguos cuarteles, que se crearon unas jornadas de arte y lucha para intentar mantener ese espacio que estaba ocupado como centro social y les querían desalojar, en fin, y que él creó ese mural que podemos volver a ver, bueno, pues con esa idea, ¿no?, de ilustrar cómo la figura humana frente al capitalismo y el desarrollo urbano, pues para él tiene que tener más relevancia, ¿no?, y más singularidad la persona. Bueno, y este artista, como digo, para mí también es ese ejemplo de proceso creativo, de experiencia creativa y de cómo esas experiencias compartidas tienen mucho más que ver con cómo se mueve el artista del siglo XXI. El artista está en el siglo XIX, trabajaba normalmente para la iglesia o la monarquía o los poderosos, en el siglo XX se libera, es el siglo de las galerías, etc., etc., y en el siglo XXI ese modelo está cambiando. Son artistas que, a base de compartir su experiencia y vivir de otra manera el arte, pues trabajan normalmente muy ligados a sus propios compromisos. En este caso, con los artistas de tipo muralista, de tipo artistas callejeros, son artistas que se mueven por todo el mundo, artistas ambulantes, incluso se les llega a llamar, que, bueno, pues trabajan de esta manera siempre partiendo de sus ideas y de sus principios. Es un mundo bastante interesante que yo aquí traigo por el hecho de eso, de cómo comparten con la calle, con la sociedad, su proceso creativo, su experiencia creativa. Bueno, en este caso, llegando ya un poco a la última parte de mi pequeña charla, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Bien? Genial. Pues puedo hablaros un poco de la experiencia que yo tengo con la plataforma que yo dirijo actualmente, que se llama Visual.ly, que es una plataforma que nació en septiembre del 2015 y nació con la idea de ser una conexión entre espacios que quieren arte y artistas que buscan espacios, limitándose a la ciudad de Madrid, basándose en una comunidad grande de artistas y en un circuito de espacios. La idea, pues partía de ahí, simplemente de hacer exposiciones, de mostrar la obra, la obra ya creada por los artistas, mostrarla y compartir la experiencia desde un punto de vista bastante superficial en ese sentido. No diferente a lo que se hacía hasta ese momento, pero bueno, de una forma, de un acercamiento diferente, de una aproximación distinta. Entonces, bueno, esto es una foto que ejemplifica muy bien lo que era el trabajo, lo que es el trabajo de Visual.ly todavía y lo que era el trabajo hasta ese momento. Pues una exposición en un sitio así como muy cool, muy moderno, con obras diversas, bastante gente que está pues relajada, distendida, o sea, un ambiente diferente al de la galería, pero bueno, que al fin y al cabo no es algo distinto a cosas que ya se habían hecho hasta entonces. La cuestión es que este tipo de modelo impedía algo de lo que he estado hablando antes, que es compartir la experiencia, la experiencia creativa. La experiencia creativa, que es algo que es fundamental para el artista del siglo XXI, pues resulta que en un modelo expositivo convencional, sea en galerías institucionalizadas o sea en espacios híbridos, es realmente difícil de mover. Entonces, ¿de dónde viene este cambio de idea, esta evolución? Pues viene precisamente del propio contacto con los procesos creativos y las experiencias creativas de los artistas. Y, por ejemplo, un artista como Jair Leal, que trabaja con las víctimas y cómo lo descontextualiza en cuanto a tamaños y forma de representarlo en enormes lienzos, bueno, utilizando parte del realismo y parte del expresionismo, pero con muy buena técnica pictórica. O un artista como Enric Jenner, que hace fotografía subacuática, trabajando mucho con el cuerpo humano y con la forma que tiene y con el contraste con la naturaleza que le rodea. O como Ana Cano, que trabaja el action painting de una forma muy libre. Paco Celorrio, que trabaja los diálogos del subconsciente a través de conversaciones aparentemente sencillas, pero cargadas de instinto y de visceralidad. O Diego López Bueno, perdón, es que el nombre justo aparece ahí abajo y justo no aparece porque lo tapa la columna, pero estoy poniendo el nombre de todos los artistas, los estoy citando. Diego López Bueno, gracias, que trabaja con el netar, con el glitch, con la estética del error, del vídeo encontrado, de la imagen encontrada. O sea, son artistas que realmente compartir su proceso creativo es fundamental para entender su obra, para hablar de aprendizaje y de cómo compartirlo y de la experiencia creativa. Pues doy ya, voy a dar el micrófono a mi compañera Beatriz, no sin antes deciros que precisamente por este cambio de modelo y cambio de paradigma, os adelanto en primicia a lo que estáis aquí, conociérais visual y de antes o no, que su identidad va a desaparecer, se va a convertir en otra cosa que tiene que ver precisamente con esa idea del compartir las experiencias más allá de la simple muestra. Y ahora ya sí, le doy pie a Beatriz. Gracias. Soy profesora y desde hace un año desarrollo un proyecto que se denomina Aglaía. Aglaía significa inteligencia... Más alto. Perdón. Aglaía, su significado es inteligencia, creatividad y la intuición del intelecto. Fruto de mi labor como profesora me di cuenta de las necesidades que había en las aulas, ya no para hablar de temas negativos de la educación, sino porque los niños con los que nos encontramos tienen unas características diferentes. Por lo tanto, si son diferentes tenemos que dar una respuesta diferente. Entonces nosotros... Ay, perdón. Aglaía basa todos sus diseños de experiencias de enseñanza de aprendizaje en la creatividad y en el desarrollo de competencias de competencias... Lo que denominamos las soft skills, no solo las competencias curriculares. Aglaía pretende cambiar y transformar la escuela para abrirla a su entorno. A su entorno me refiero que... Ay, perdón. Lo retomo de aquí. Vale. Soy viverista de factoría cultural, monté una empresa para el desarrollo del proyecto de Aglaía. Aglaía se sustenta en la experiencia y el compartir de comunidades especializadas tecnológicas, culturales y educativas. Por eso, hoy estoy relacionada con Hugo y estamos presentando una galería virtual. Aquí, uno de los socios colaboradores de Aglaía es Arespace, que son los desarrolladores de contenido colaborativo virtual. Y ahora vais a ver el ejemplo y por qué lo utilizamos. Es un mapa mental de Aglaía en sus inicios. Aglaía ya tiene un año y ha llevado a cabo experiencias en escuelas. También está realizando experiencias en el ámbito empresarial. Entendemos que la escuela debe ser un motor de cambio de la sociedad y estar en constante comunicación con los tres pilares que sustentan el proyecto. No voy a explicar todo el mapa en sí porque aparte es un poco complejo. Lo utilizaba para pensar sobre el proyecto, pero sí he querido mostrarlo porque uno de los objetivos primordiales de Aglaía es, como veis abajo, que el alumnado y el profesorado crea. Crea porque está dando respuestas diferentes. Respuestas diferentes las da porque además hay comunidades especializadas, Aglaía tecnológica, educativa y cultural, que están compartiendo su experiencia. Por lo tanto, están dotando de valor todas las situaciones que ocurren en la escuela. Desarrollamos procesos creativos y entendemos que para enseñar procesos creativos una de las cosas más importantes es poder verlo. Ver procesos creativos o estar en comunicación o en contacto con gente que desarrolla su proceso creativo constantemente y que esa experiencia de estas personas que desarrollan su proceso creativo lo comparten en las aulas. Y uno de los primeros desarrollos que ha realizado ArtSpace junto con Fully Creative que somos las dos empresas que desarrollamos Aglaía es una galería de arte virtual. Vais a ver un vídeo de demostración y luego me gustaría que habláramos sobre ello porque también os preguntaré qué profesión tenéis para yo poder indagar y que recibir propuestas de mejora. Pensamos que una galería de arte virtual iba a ser una herramienta muy importante para la escuela porque las áreas de contenido artístico han perdido horario en las semanas y una persona para ser creativa tiene que utilizar ambas partes del cerebro y si tienes que utilizar ambas partes del cerebro y no te están dando contenido que te puede ayudar a ese desarrollo de la parte derecha entonces a ver hemos pensado que introducir tecnología en las escuelas que lo está solicitando el ministerio en forma de una galería virtual va a hacer que los niños se acerquen a la cultura de otra manera y el video y el video de las videos estoy poniendo nerviosa sí, por favor que se acerquen y el primer no 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 ¡Gracias! Bueno, es una pequeña demostración de lo que es la galería. Ahora mismo es una demo, todavía no está abierta al público. Si es cierto que si artistas quieren contactar con nosotros, podrían tener ya su espacio. Esta galería virtual tiene un espacio infinito. Los artistas que entran a la galería tienen que compartir su proceso creativo con las escuelas y con el alumnado. Cada artista tiene su espacio de exposición, una planta. Al ser infinito subes por las escaleras y entonces vas entrando a espacios donde los artistas van poniendo su obra tal y como quieran. Y no solo artistas, sino también galeristas, las escuelas y personas de a pie. O sea que dentro de la galería puede haber un momento que haya personas compartiendo de distinta índole. Los niños sí es cierto que estarían en otra parte para protegerlos, por la protección de datos y porque no pueden estar adultos con ellos. Pero, a ver, más tranquilita voy a deciros porque es importante. La galería es una puerta, es un mundo virtual. Es un mundo virtual que se añade a la escuela. El alumno ya no solo está trabajando en su espacio físico, sino que va a poder utilizar herramientas diferentes en contacto con gente que tiene una experiencia y se va a poder comunicar con ellos. Eso es lo más importante para nosotros. Aglaya se ha ido creando desde el principio, realiza experiencias en escuelas. Estos artistas que exponen en la galería también pueden estar, nos gustaría que estuvieran disponibles para las experiencias que se llevan a cabo en la escuela. El año pasado estuvimos en un colegio en El Pozo con Rubén Rodrigo y llevamos a cabo un proyecto que creamos un imaginario de animales en un parque que había al lado del cole. A través de que Rodrigo compartió su proceso e hicimos un collage con pintura acrílica. ¿Qué significa? Que estamos llenando las escuelas de un contenido diferente. Un contenido que además se está experienciando por personas adultas y comparten. Bien. Esta es la interfaz de entrada. Como veis, puedes entrar con las gafas virtuales o puedes entrar a través del ordenador o el dispositivo móvil y tienes espacio para, como os he dicho, los artistas, las escuelas y los galeristas. Aglaya no solo está aquí acompañando a Visualis, sino que también los artistas que ahora habéis podido ver son internacionales. ¿Por qué? Porque vamos construyendo las comunidades al momento que vamos desarrollando los proyectos. Aglaya ha cerrado un acuerdo de colaboración con un gestor cultural de Londres que también tiene una cartera de 200 artistas que están compartiendo y diseñando procesos con nosotros. Y esto es la galería. Y ahora sí me gustaría que, después del speech que he tenido un poco complicado y la herramienta que habéis visto, me gustaría que me dijerais cómo se puede implementar o qué propuestas de mejora podéis encontrar para que realmente tenga una acogida sensata esa comunicación que queremos abrir entre la cultura y la educación en las escuelas. ¿Puedes preguntarnos lo que queráis? La idea es de la charla de hoy, el hecho de que la galería esté... Empiezo desde el principio. El hecho de que la galería esté todavía en un modo beta o demo y os la mostremos aquí en ese estado, es para que vosotros que estáis interesados en este campo nos podáis transmitir vuestras ideas, bien en el sentido de que nos digáis cómo la entendéis o cómo os gustaría entenderla, qué aspectos os gustaría poder ver y tanto tecnológicos o que luego se desarrollasen tecnológicamente o que tengan que ver con los procesos creativos y con las experiencias creativas y cómo podrían diseñarse dentro de la galería para ser compartidas en el campo educativo que al fin y al cabo es el objetivo. ¿Hay algún artista aquí en la sala? ¿Te importaría darnos una pequeña opinión acerca de la galería o qué te gustaría ver en ella? Bueno, yo soy artista visual pero soy ingeniero informático también así que, bueno, este ámbito me interesa bastante pero bueno, una de las primeras cuestiones que me surgen que es algo que me planteo bastante es cuál es la interacción con esa interfaz estábamos hablando de móviles, de ordenador pero una de las limitaciones que encuentro con sistemas virtuales como estos es que nuestra interacción va a través de un dedito y de lo que vemos pero no a través de todo nuestro cuerpo ¿qué planteáis para esa interacción? aparte de lo que se puede realizar en una web a través de una interacción normal con el ordenador o qué se puede hacer como otro tipo de interacción La galería virtual es un espacio colaborativo creado en presence para realidad virtual o sea, los niños tendrían que entrar con las gafas y entendemos también que partimos de la base que estudiamos e investigamos la brecha digital de cómo vamos a llegar todo este contenido a todos los niños por igual para que todas puedan tener las mismas oportunidades cuando puedes entrar a través del dispositivo móvil y tu paseo por la galería te permite interactuar con el que está al lado entonces ya vas enriqueciendo la experiencia yo no sé, podemos poner el vídeo otra vez y lo voy comentando tal vez ahí gracias bueno aquí vemos que ya hay bastantes personas al mismo tiempo en la galería que se están comunicando entre sí eso ya va dotando la experiencia de otra parte ya no solo interactúas tú solo con el ordenador páralo aquí, por favor perdón, bueno, habéis visto que se abre cuando miras el pollete blanco que es para conocer al artista se abre un cuadro de diálogo tú puedes compartir con el artista tú le puedes preguntar y las escuelas van a diseñar proyectos fruto de las obras que están viendo por lo tanto, el contenido que se va creando dentro de esos proyectos que se van a llevar a cabo en las escuelas también mejora la experiencia de usuario tanto del artista como de aquel que va dando un paseo por la galería porque no solo vas viendo cuadros o no solo compartes con la persona que tienes al lado sino que está produciendo un aprendizaje un aprendizaje y un compartir y una comunicación entonces por ahora esta experiencia es inmersiva y multisensorial porque te pones las gafas y entras no todo el mundo puede tener está hecha para dispositivo móvil por lo tanto está al alcance de todos sí entiendo que no todos los centros escolares están preparados para la realidad virtual aunque poco a poco es una evolución sensata según el avance tecnológico en el que nos estamos desenvolviendo entonces hemos pensado que un espacio colaborativo virtual te permite conocer la realidad virtual como una herramienta no es más, nosotros solo lo creamos como una herramienta de compartir la experiencia que a lo mejor un artista al pintar un cuadro no solo va a compartir su cuadro sino también la experiencia o el sentir la emoción que ha surgido en él a la hora de pintarlo entonces el contenido y el aprendizaje es mucho mejor porque no solo es un texto o una imagen es la experiencia de aquel que lo ha hecho que lo comparte no sé si te he contestado bueno yo soy acompañante de educación activa soy informática también y también ilustro y también soy ilustradora entonces tengo aquí como una mezcla de tres cosas que estoy viendo y tengo dudas cuando dices el momento de compartir que compartiría con el artista eso como lo haría cuando abres el cuadro de diálogo tú le puedes grabar un mensaje al artista y el artista te contesta a través de mensaje de audio también le puedes escribir porque sale un teclado que puedes ir tocando las teclas con la mirada y luego el artista comparte porque al estar dentro de la galería comparte su proceso creativo porque nosotros necesitamos investigar y necesitamos tener experiencia de procesos creativos para que se puedan ver en las aulas también diseñamos experiencias de enseñanza-aprendizaje estamos llevando a cabo un proyecto por ejemplo que se llama Héroes Héroes pues es un recorrido a través de un itinerario de aprendizaje en el que también los artistas se involucran porque comparten su proceso creativo en la representación de las competencias a lo que me refiero es alguien que está aquí exponiendo o alguien que está aquí compartiendo también es susceptible de poder estar haciendo un proyecto en las aulas un proyecto en las aulas también fuera de ellas porque nosotros creemos en la educación formal no formal y la informal y pensamos que cualquier entorno es susceptible de que ocurran situaciones de aprendizaje Pero en este caso no es una comunicación directa en el momento sino que se dejaría el mensaje un mensaje de voz y luego la persona podría en un futuro poder conectarse para poder escucharla posteriormente Os he comentado que los artistas que están expuestos son internacionales ¿Qué significa? Que estamos abriendo la puerta no hay fronteras para nosotros no hay fronteras tampoco en la comunicación los artistas que vayan a compartir su proceso y que estén expuestos también pueden dar masterclass porque se van a habilitar áreas para ello Las situaciones que ocurren en el mundo virtual queremos que tengan también una analogía con el mundo físico siempre porque no queremos que los niños olviden que la realidad virtual la vamos a tener como una herramienta Entonces, el artista puede compartir o comunicarse a través de mensajes puede dar una masterclass puede participar en proyectos que se estén llevando a cabo en las escuelas y somos una comunidad cultural ya bastante grande y tenemos relación con gestores culturales o empresas relacionadas con el movimiento cultural y también varias galerías físicas Entonces, vamos a intentar que pasen muchas cosas al mismo tiempo no solo en el mundo virtual sino en el físico y no solo en las escuelas Por lo tanto, antes he dicho vamos a comentar la importancia que es una herramienta de estas características puede abrir una vía de comunicación entre la escuela y la cultura también entre la tecnología y creo que si conseguimos abrir esa puerta de diálogo tiene que ser constante y en cualquier entorno así que intentaríamos que se crearan relaciones serias con aquel que está compartiendo y además está promoviendo un cambio educativo y un saber hacer diferente Bueno, yo abro mucho Es por la cámara Gracias 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 Nosotros queremos que los niños entiendan la tecnología como una herramienta como una herramienta que les va a proporcionar una posibilidad de transformación de su entorno Hablamos de entorno físico por eso desarrollamos procesos creativos para que den respuestas diferentes a las situaciones con las que se vayan a encontrar independientemente de las que sean ¿Qué hacemos en las escuelas? Aglaía o Fully Creative que es la empresa tanto en escuela concertada como en escuela pública Estamos trabajando también en la formación inicial del profesorado en la universidad ¿Por qué? Porque todos los diseños de experiencias de enseñanza-aprendizaje que vamos a llevar a cabo en las escuelas o en cualquier otro lugar necesitan de la experiencia que comparten esas comunidades esas tres comunidades de las que he hablado al principio la cultural, la tecnológica y la educativa Creo que enriquecemos las situaciones o si hablamos en aprendizaje basado en proyectos que ahora es para donde está tirando la situación educativa creo que favorecemos que esa experiencia sea mucho más rica si hay elementos o personas que no pertenecen al mundo escolar pero que van a hacer algo con ellos ¿Por qué? Porque van a aprender a saber estar a saber escuchar y además van a tener una visión diferente a lo que se les suele dar en la escuela Entonces los artistas participan de este diseño de experiencias de este diseño de experiencias o de otras porque por ejemplo los héroes que es un proyecto muy importante que va a tener un desarrollo en seis países europeos este año y en varios centros escolares aquí en Madrid el artista se convierte en el guardián del alumnado de esos héroes porque son los que tienen las competencias y los valores por lo tanto es importante la relación que queremos crear Gracias por ver el video